¿Qué es el trastorno por déficit de atención? Es un problema que no atendían bien, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero hoy vamos a hablar de cómo una mamá que se entera de que su hijo tiene este trastorno por déficit de atención, empieza a lidiar con la enfermedad. Cuáles son los cambios que hay en el interior de su familia y además darnos picadito y en la boca lo que a ella le ha funcionado para tener una mejor relación con este hijo que tiene déficit de atención y también para tener una mejor funcionalidad en realidad en toda la familia cuando hay este problema en casa. Ella ya estuvo aquí con nosotros, es especialista en desarrollo humano, ella es escritora, coach de vida y es licenciada en comunicación por la Universidad Anáhuac. Y mi coach es Marisabel Gallaste. ¿Cómo estás Marisabel? Gracias por estar hoy con nosotros. No, muy gracias. Para además hablar una cosa muy personal, una cosa con la que tú has tenido que ver, que te estás enfrentando todos los días y que además ya nos puedes dar información de cómo le has hecho. Yo creo que es bien valioso esto que quiero compartir. Ahorita que estaba viendo la cortinilla de tu programa y el título de Mamá en Construcción, sí creo que yo era una mamá hace cinco años, hoy Alejandro tiene 16 y definitivamente yo creo que me caí como en pedacitos y me volví a construir. Y lo que quiero decirle a las mamás... ¿A partir del diagnóstico del déficit de atención? Pues no, yo creo que fue antes, cuando empiezas a ver todo esto. Y realmente, bueno, para empezar no es una enfermedad, es un trastorno, es un diferente ritmo de aprender cosas. Y dentro del déficit de atención se tiene o no se tiene. No puedes hacer una prueba de sangre como para que salga un resultado, sino es un conjunto de síntomas que te dan déficit de atención que hay de dos tipos. Un déficit de atención que es el que tú dices que es de niños como mucho más inquietos y otro que es de niños como mucho más dispersos, que tienen los lapsos de atención más chiquitos, que en este caso fue el mío, el de Alejandro. Unos son más activos y otros son más desconcentrados. Más desconcentrados. Yo tengo un cuentito que me gusta mucho porque cuando yo me enteré de todo esto, de verdad primero me angustié mucho, ¿no? O sea, primero fue el saber que si yo no lograba que Alejandro, mi hijo, tuviera una buena habilidad social y le fuera bien en el colegio y todo esto, no iba a ser un hombre de bien y no iba a ser feliz y entonces luego iba a llegar la adolescencia y se me iba a ir por la drogadicción y cosas terribles que empiezas a oír. Primero fue entender que sí existe el déficit de atención y luego de verdad empezaron a llegar ángeles en mi vida que me fueron dando diferentes cosas. Una cosa que de verdad me tocó muy en el alma fue cuando leí en un libro americano que era cómo explicarle a los niños que tenían déficit de atención y ahí descubrí que los niños sabían y se daban cuenta cuando hacían cosas que molestaban a los demás pero que no eran capaces de contener y de controlar y se sentían culpables y se sentían enfermos y se sentían que algo estaba mal. Y a mí el tema de que un niño se sienta culpable por algo que no le corresponde, que no tiene el control, me empezó a doler mucho, ¿no? Entonces la verdad es que sí empecé a hacer como un trabajo muy grande yo como persona porque me empecé a dar cuenta que cuando tú tenías este miedo tan grande, yo empezaba a actuar muy violenta, era muy exigente, como que no acababa de entender y además te empiezas a sentir sola y te empiezas a sentir rechazada y sientes que rechazan a tu hijo y finalmente es una pesadilla nada agradable. Lo maravilloso es que te puedo decir con muchísimo, muchísimo orgullo que ya hemos salido de ese túnel, que siempre va a tener déficit de atención Alejandro y yo también porque me descubrí que yo también lo tengo y que hay muchas maneras de tener problemas de atención. No nada más es la persona que tiene el trastorno del déficit de atención como tal, sino somos muchas veces las mamás que no le ponemos la atención que necesitan nuestros hijos, tanto los que están bien como los que de repente necesitan atención aunque les vaya bien en todo, ¿no? Claro. ¿Cómo era la percepción de Alejandro tu hijo en el momento en que ya finalmente le dan el diagnóstico, que ya saben de qué se trata? ¿Cómo se toma esto? Cuando hicimos las pruebas y nos dan el diagnóstico, a mí lo que realmente me duele es cuando me dicen si tiene déficit de atención, se tiene o no se tiene, se trata con terapia, se trata con medicamento, en ese momento yo creo que es súper común, todas las mamás decimos no, el medicamento no, yo no quiero drogar a mi hijo, finalmente entiendes cómo funciona el medicamento y cuando está bien prescrito por un neurólogo, pues entonces la verdad es que sí hay una gran diferencia. Pero lo que realmente me hizo el cambio fue cuando esta psicóloga me dice tuvimos más temas en lo emocional, él piensa que solamente lo quieres por como le va en el colegio, híjole, y ahí sí, bueno, me dolió, así, ¿no? Terrible. Y como no era buena en el colegio, se sentía poco claro. Claro, y yo nunca me había encargado de demostrarle lo contrario, porque mi conversación con él giraba en torno a, trajiste la libreta de tareas, están completos tus apuntes, no, están completos tus apuntes, se te olvidó el cuaderno, entonces sí era una mamá como muy violenta. Cuando pasó eso me acuerdo que después de haber llorado mucho con mi esposo, ese día que nos fuimos a tomar un café, llegué a las 11 de la noche, levanté a Alejandro de su cama y le dije, perdóname, te quiero, y este, y bueno, la verdad es que... Y todavía te emocionan, me emocionan muchísimo, porque dije, qué barbaridad, o sea, nunca he querido hacerte algo como para que pienses eso. Bueno, finalmente después de eso, yo sí me dediqué a leer, a buscar ayuda, a entender, y te digo que fueron apareciendo ángeles en mi vida que me iban diciendo cosas, que muchas veces te dicen cosas, pero no estás en esa posición de escuchar. Y de repente llegó una persona que me acuerdo que me dijo, lo más importante es quiérelo, quiérelo y díselo. Y me contó el caso de una mamá que tenía dos gemelos y que siempre había sido la típica que se había encargado de que les fuera bien en las calificaciones y que los trabajos se entregaran puntualmente y todo. Y así lo hizo hasta la universidad. Y cuando llegó a la universidad decidió que los niños ya habían crecido y entonces los niños empezaron a hacer su carrera y ahí fue cuando empezaron a salir todos estos problemas que realmente no sabían hacerse cargo, no eran responsables. Ahorita vamos a continuar con esto y más de cómo puede una mamá lidiar con este trastorno por déficit de atención cuando su hijo lo padece. Regresamos. Regresamos.